La primera de la serie frente a la granja los demostrados y es tiempo de ver el resumen, lo mejor de este primera de la serie, el duelo de Nis Reyes por parte de los narajas contra los guindas, a Maury Zanit, el mejor pitcher en lo que va de la campaña. Anotaba primero Hermosillo con un error de Ronnie Hermustelier, buen corrido de bases de JJ Aguilar. Luego vimos varias pinceladas defensivas, Peña, Cantú y vendría el Peque Valdés que marcó diferencia. Empata con un error al cuadro, agarraron en tira y tira a Bengues en el rundown, ahí que al final no pesó, con detalles del juego. Ahí el juego ya estaba a tablas, el Peque corre bien las bases, llega a segunda y viene remolcado por el sencillo de Tapia. Fueron dos de abajo los que remolcaron las carreras. Tres carreras para Tomateros, dos empujadas por el Peque, una por César Tapia. Aquí una jugada polémica, Max Belión aparentemente se alcanzó a meter la mano derecha. Cota hizo un buen tiro a la inicial, protestó T.H. y fue expulsado. Guatazo hacia el jardín central, reta en el brazo de Bengues. El tiro llegó tarde y era cuando Hermosillo estaba anotando su segunda carrera en la sexta entrada. Y ahí mismo, en el sexto capítulo, adiós el palo de vuelta entero del Peque Valdés. Hace el cinco en la campaña, número cinco, dos carreras producidas. Llegó a doce esta noche en el primero de la serie. Hassan Pena bajó la cortina, consigue sexto salvado en la campaña. Le mantiene quinto triunfo a Maurizanid. Jesús Castillo, por cierto, cargó con el escalador. Pausa. La cortina, consigue sexto salvado en la campaña.